El Cortijo de Ramón, situado en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, ocupa una casa de pastores reformada y rodeada de pinares y olivares. Dispone de una piscina exterior de temporada y ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones son de estilo rústico, con suelos de baldosas y vigas de madera. Todas disponen de calefacción y vistas al campo o al jardín. Los baños privados incluyen una bañera y artículos de aseo. Algunas habitaciones tienen aire acondicionado. El Ramón ofrece un bonito restaurante con una terraza con plantas, así como un bar. Se pueden solicitar almuerzos para llevar y menús dietéticos especiales. Los huéspedes pueden relajarse en la biblioteca o en frente de la gran chimenea del salón. Las zonas comunes están decoradas con herramientas agrícolas antiguas. Se ofrece un servicio de lavandería y de planchado. El hotel dispone de un mostrador de información turística y ofrece aparcamiento gratuito. En la zona hay muchas rutas de senderismo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Salmos del coronavirus